Y aquí está mi amigo Layo Hola Toño, ¿cómo ves la fiesta en Huichuco? Muy bien, muy bien, tuve Chulada de fiesta, ¿no? Sí, es la primera vez que vengo ¿Y las chelas? Ahorita, ahorita Ándale Toño, no me falles, carnejo Órale, Layo, ¿cómo ves? Vamos, vamos Mira, mira, ya, ya vengo Margarito, no me falles, Margarito, ¿cómo que aquí parado? Invita a un mezcalo, te lo invito Ya, ya, Margarito, ahí está Bueno, Margarito, vámonos Arriba Puerto Rico Arriba nuestra candidata a la presidencia municipal de Huichuco Doña Chepa Gaitán No, esa es Doña Juana Bundes ¿Qué nos promete Doña Juana? ¡Que están las calles y a ver al marco! ¡Jajaja, ahí! ¡Todos mil votos para Doña Juana Bundes! ¡Hola! ¡Abronos, Paco! ¡Cierro, pariente! Ahí está mi amiga, Christy ¡Christy! ¡Te saludamos, Christy! ¿Cómo estás? ¿Cómo ves las fiestas de tu pueblo? Bonitas, ¿verdad? Vamos al Torre de Once Cristi Rosita Y aquí vienen los monteños Los del monte, señores Ahí viene la nona La vieja Levi, Seto, la charanga Señores ¡Órale! ¡Lorelí! ¡Hola, Lorelí! Vamos a la acusa, saludo ¡Salud! Bueno, pues ya vamos ¡Hola! ¡Adiós, Mariana! Miren que Ya venimos, ya venimos, ya venimos Miren, vean, vean Qué bonito es el ambiente, señores Llevamos un ambiente bonito Sano Dios de mi vida, eso nunca me lo imaginé En mi pueblo, señores Qué bonito, eh ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Hola! Carina, ¿te acuerdas cuando Doctoriabas Toros? ¡Eras la mejor, Carina! ¡Eras la mejor! Te mandamos un saludo ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud, Mariano! ¡Hola, mijo! ¡Salud! ¿Tienes a la mejor? ¡Motoreadora de Toros! ¡Sí! ¡Órale! 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 Pues yo me les quiero emparejar, pero yo no me les emparejo Pero vamos a la Plaza de Toros A la Trinidad Uriza, señores ¡Hola! Vamos a la Plaza de Toros Trinidad Uriza Porque queremos ir al Toro de Once Queremos convivir con la gente Queremos Queremos echarle ganas, señores ¡Doña Juana! ¡Nuestra candidata a la presidencia municipal! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡Aca sus comités! ¡¿Qué nos promete?! ¡A arreglar las calles y haber agua! ¡Ore! ¡A que la compren! Oiga, mejor calle Mezcal en vez de agua ¡No importa! Mezcal y tequila Por eso voy a sembrar maquéis ¡Órale, Gloria! ¡Prométenos que vas a tener los chinelos todos los días a Huichuco! ¡Órale! ¡Doña Juana! ¡Esa matraca, Doña Juana! ¡Chapa, Chapa! ¡A Doña Chapa! ¡Doña Chapa, perdón! Bueno, pues aquí van las... las señoras, pues... ¡Híjole, pues! ¡Ahí nos vamos! Bonita la fiesta de nuestro pueblo, ¿verdad, Choco? ¡Echa tu Mezcal, Choco! ¿Ya lo tomas? ¡Órale, Choco! ¡Mi Choco! Pues ahí está el Choco ¡Miren! ¡Comade! ¡Salud, comade! ¡Salud, Doña Paz! ¡Órale! ¡Salute! ¡Salud! ¿Todo bien? ¡Órale! ¿Qué es con aquel otro? ¡Salud! ¡Salud! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la derecha! ¡Qué un grito! ¡Señores! ¡Esta cabalgata se puso buena! ¡Siete bandas, señores! ¡Siete bandas! ¡Chulada! ¡Chulada de fiesta! Dale, dale 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 Dale, dale Dale Dale, 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 dale